Con diferentes actores sociales se cumplió la celebración del Día del Periodista a través de la Asociación de Periodistas de Barracuermeja APB. Pedro Severinche hace la reflexión en este día. Esta es la profesión que tiene dos fechas, la otra es el 4 de agosto, de pronto vendrán temas nuevamente, de pronto Monseñor se le da por hacer el tamal que hacía el Monseñor Jaime Prieto el 4 de agosto, y bueno, pero lo importante es que este gremio esté unido, que esté unido, sabemos que es una profesión difícil, que crea diferencias, no solamente entre nosotros sino también con la opinión de la sociedad. La primera autoridad dio una importante noticia y es que viabilizará el proyecto de la Casa del Periodista en el Puerto Petrolero. Esta que recibimos hoy por parte de los periodistas de poder tener un escenario desde donde ejercer su profesión, también la parte social del periodista, el poder agruparse también de las dos asociaciones y que tengan un espacio físico, entonces me llevo el compromiso de trabajar en pro de esa idea que hoy recibimos y que tenga esa oportunidad, así como estamos haciendo la Casa Matriz, como vamos a hacer la Casa Afro de Barranca Bermeja. Oscar Orlando Porras Atencia, director de la Unipaz, resaltó la importancia de la Facultad de Comunicación en la región. Nosotros vinimos hoy a acompañar a la APB, como lo decía en mi intervención, gracias a la alianza que tenemos con todos los gremios de periodistas de Barranca Bermeja Este y la otra gremiación pudimos lograr presentar el programa de comunicación social al Ministerio de Educación. En el año 2015 tuvimos registro calificado y hoy tenemos 36 graduados de este programa y 317 estudiantes en todos los semestres. Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez envió un mensaje de felicitaciones a todos los periodistas de la ciudad. Nos ayudan bastante con la información, con la información oportuna, con esa capacidad de irnos transmitiendo a través de los distintos medios la cotidianidad de nuestra región, de nuestra ciudad y por lo tanto de todas nuestras gentes. Nos facilitan la comunicación, el encuentro, el conocimiento mutuo a través de la información de los eventos, el eco que hacen a los acontecimientos de todo tipo, así que agradecimiento, reconocimiento y admiración por los periodistas. Cada 9 de febrero se realiza esta celebración. Hace dos años no se llevaba a cabo estas actividades debido a la pandemia del COVID-19. Hace dos años no se mueve.